Buenas tardes, estamos en la gran final del circuito de Novelladas Andalucía en la quinta edición. Junto a nosotros se encuentra Eduardo Ordóñez Acosta, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero. Eduardo, buenas tardes ante todo. Buenas tardes, Emilio. Bueno, una final en la que usted perfectamente conoce a dos de los finalistas, puesto que fueron alumnos de las escuelas taurinas, en este caso Mariscal Ruiz de Camas y Javier Zulueta de Sevilla. Cuéntenos, ¿cómo se va a vivir esta final? Bueno, pues con mucha emoción, porque nosotros nos sentimos identificados totalmente con el proyecto, el proyecto de la Junta Andalucía, de la Fundación de Hector Heridia, y está demostrado claramente que el proyecto de Escuelas Taurinas es el eje principal, uno de los ejes principales de este proyecto, puesto que los alumnos que hoy torean se iniciaron en las escuelas taurinas con 12 años y han estado en cada escuela, en Sevilla 1, y también Mariscal estuvo en cama, y por lo tanto han estado desde que tenían 12 años, hasta formarlo para debutar con caballos. O sea, luego el trabajo nuestro es importante porque da resultado y porque presentamos, o sea, podemos decir, formamos a unos novilleros para debutar con caballos. Y después viene la pata que faltaba, que es las novillas con picadores, que lo organiza la Fundación Hector Heridia, que me parece que es estupendo, y que Canal Sur, tanto Canal Sur como la Junta Andalucía han apostado por este proyecto que veníamos demandando hace ya 15 o 20 años. Eduardo, ellos son muy amigos, fuera de lo que es el traje de luces, pero hoy me imagino que en el patio de caballo hay pocos amigos, porque hoy cada uno querrá ser el mejor para llevarse este prestigioso trofeo. Bueno, pues la verdad que han demostrado, lo cual se demuestra, que la personalidad de los toreros, las escuelas no las cambiamos, sino que cada torero tiene una personalidad definida, y está claro que en el circuito del año pasado, en las novillazas y picadores, estos dos novillazos quedaron finalistas en nuestra nueva honor, fueron a la gran final y ganó Mariscal, pero tuvieron los dos un nivel extraordinario y apostaron fuerte. Y entonces, bueno, pues ahí se tienen que batir el cobre como toreros, y tienen que demostrar en Sevilla, en esta gran final, que todo el trayecto que llevan, que no es una fantasía, sino que hay una realidad de dos toreros, dos grandes toreros, que si Dios quiere ir a ayuda, podrán ser buenos matadores de toros. Eduardo, muchas gracias y enhorabuena por su labor. A ti, muchas gracias a ti por ir a la Fundación del Toro. Las declaraciones de Eduardo Ordóñez. Vamos a llamar a uno de los finalistas que el año pasado estuvo aquí con nosotros, él sabe lo que es torear esta final, y saludamos en este momento a Germán Vidal Elmeji, que Germán, hace un año tú estabas en ese patio de caballo, sabes lo que es vivir una final, ahora miras de reojo a la alternativa, que la tienes el día 1 de junio en Sanluca Barremedia, con un cartelazo tremendo, con Pablo Aguado y con Roca Rey, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo se viven estos momentos previos de debutar aquí en una final por parte de tus compañeros? Hombre, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? Es un momento ilusionante, estoy aquí, estoy reviviendo momentos del año pasado, y la verdad pues que se vive con mucha responsabilidad, hay mucho compromiso porque no es una tarde cualquiera, es la final de un certamen muy importante, pero torear en este marco siempre es especial, ¿no? Y se viene con muchas ganas. Está claro que triunfar en Sevilla y llevarse este prestigioso trofeo, dudablemente da mucho, pero yo creo que llegar a la final y torear en Sevilla ya es un gran premio. Hombre, por supuesto, ¿no? Desde que tú empiezas en el circuito, sabes que esa final es en esta plaza, y ya el llegar a ella ya es el premio que todos novilleros buscamos. Este circuito te ha dado mucho también, te ha dado a conocer, has ido escalando paso a paso en tu carrera, y ya tienes la alternativa aquí al lado. Cuéntanos a nivel personal, ¿cómo está viviendo también los momentos previos de ese 1 de junio en San Luca Barrameda? Sí, bueno, la verdad que el circuito me ha abierto muchísimas puertas, de novillero con caballo, he podido ir a muchas ferias gracias a este certamen, y pues ahora mismo esta temporada, la verdad que estamos viviéndola pues muy tranquilos y muy contentos y muy felices, ¿no? Ahora ya voy a Francia la semana que viene, que comienzo la temporada, y tengo tres semanas muy intensas, Francia, Sevilla, la despedida de novillero, y esa alternativa soñada que todo novillero sueña con tomar la alternativa, y yo por lo menos en mi pueblo, en mi tierra, yo creo que es un cartel muy especial, y al cual yo quiero ir disfrutando pues desde ya, ¿no? Torero, muchas gracias y que haya suerte. Muchas gracias. Las declaraciones de Germán Vidal Elmey, un novillero que sabe lo que es ser finalista de este circuito, y que va a llegar, si Dios quiere, el día 1 a la alternativa. Y saludamos a Victorino Martín, ¿qué tal, Victorino? Muy bien, ¿y vosotros? Buenas tardes. Bien, una vez más en Sevilla. Pues sí, yo aquí vengo encantado, la verdad es que vengo de Valladolid, venía un poquito apretado de tiempo, porque hoy se ha reinstaurado el premio de San Pedro regalado, después de ocho años, que dan a los triunfadores de la feria, lo he cogido a la una de la tarde, y he llegado justo, justo de Valladolid, pero estoy encantado de estar aquí, a mí esta plaza me encanta, me encanta esta afición, cómo entienden los toros, cómo aprecian la labor tanto de ganaderos, como de toreros, y esta ciudad a mí me encanta, siempre he encantado de estar en Sevilla. Victorino, como aficionado, ya no como periodista, la enhorabuena a usted, a la Fundación, Junta de Andalucía, patrocinadores, Canal Sur, etcétera, etcétera, porque este certamen que llega a su quinta edición, estamos en la final, momentos previos de hacer esta corrida de toros, en este caso está anovellada, hay un trabajo muy bonito hecho detrás, con mucho esfuerzo, y que año a año ha ido consolidándose y cogiendo mucho peso y mucha importancia dentro del circuito. Pues sí, fíjate que ambiente hay, la verdad que esto es el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, entre los que te incluyes, empezando por los patrocinadores y los que lo hacen posible, como la Junta de Andalucía, Caja Rural del Sur, Caja Sol, La Maestranza, y por supuesto, la empresa de toros de aquí, la empresa Pagés, que nos cede este marco inconfundible y único como es la maestranza para celebrar esta final y sobre todo a todos los participantes también, los chavales que han participado en este certamen, se han batido el cobre y creo que ha llegado una final muy bonita con tres grandes proyectos de figuras del toreo, ojalá que los toros de Fermín Borges, los novillos, se envistan hoy y podamos ver todo lo que tienen esos chavales dentro. Le decía a Germán Midar el Meji, que también fue finalista año pasado y que a punto está de tomar la alternativa, él reconocía que el circuito lo ha dado mucho, lo ha dado a conocer, le ha hecho crecer como persona y como profesional, pero independientemente de quien pueda ganar en el día de hoy, como usted dice, hay que agradecerle también a la empresa y ya es un gran triunfo el torear una final y más en Sevilla. Por supuesto, el Meji fue triunfador de los circuitos de Extremadura y la verdad es que ha llegado aquí por méritos propios, fíjate que esta es la misma novillada que se dio en Aracena y fíjate que los tres han llegado a la final, y vamos a ver, la verdad es que es apasionante, yo estoy loco ya porque empiece, a ver, porque va a ser una pelea de gallos en toda regla. Bueno, no hemos terminado este circuito, pero estoy convencido que ya estamos pensando en la sexta edición. Sí, luego hay otros circuitos, tenemos la Copa Chenel, el circuito de Madrid y por supuesto el de Castilla y León, el circuito de Extremadura, y este año se ha incorporado una nueva comunidad que es la Comunidad Valenciana, y bueno, poquito a poquito vamos creciendo, la verdad es que este año en Madrid con lo que es la fiesta del toro se han hecho cosas históricas, se han recuperado plazas que llevaban 14 años cerradas, como la Valdemoro, con un no hay billetes, demostrando que muchas veces el pueblo va por un lado y sus gobernantes a lo mejor a veces por otro, ¿no? Como esa plaza por motivos ideológicos y sobre todo discriminatorios y sectarios, pues no la querían abrir y se ha abierto y se ha abierto con un no hay billetes, es decir, toda la población de Valdemoro acudió en más a los toros haciendo una gran fiesta en un día que ni era fiesta ni era nada, ¿no? Vitorino, muchísimas gracias, enhorabuena a usted y a la Fundación por el gran trabajo que realiza. Gracias a todos los que hacemos esto posible, que cada, aquí el esfuerzo de todos, desde los amigos de la Fundación, los capítulos, los patronos y todos los que nos sirven y por supuesto gente como tú que siempre has estado trabajando por y para. Es un placer estar con vosotros. El gusto es mío, un abrazo. Gracias, suerte, suerte, Vitorino. Se siguen pasando personalidades aquí por este set. Tenemos también a una de las grandes empresas que ha patrocinado este circuito como es el caso de la Fundación Caja Rural del Sur, Don Manuel Ruiz Roja. Vamos a abordarlo, vamos a llamarlo a Don Manuel a ver si aparece por aquí. Don Manuel Ruiz Rojas. ¿Qué tal, Don Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Igualmente, un placer tenerte aquí. Qué bonito día para la final. Bueno, es un día fantástico y además en el sitio en el que es, ¿no? Que la maestranza yo creo que es el digno lugar para que sea la final. Es de agradecer y muchísimo que, bueno, la entidad Fundación Caja Rural del Sur apueste por estos circuitos. Siempre ha estado al lado del mundo del toro, no solo en este circuito, sino en todo. Y el otro día hubo un encuentro con ellos. Hubo un encuentro muy bonito, muy emocionante, porque además me impresionó la... los veteranos que eran ya los novilleros, Bueno, tú estabas allí presente en casa cuando estuvieron y la madurez que tienen, ¿no? Me impresionó mucho. Además, gente que piensa que no solamente tienen una actividad, que realizan otras actividades. Unos están estudiando, otros están incorporados a la empresa familiar. La verdad que me encantó estar un rato con ellos, bueno, y contigo. Le hago una pregunta comprometida. ¿Quién cree que puede ser el que se lleve el gato al agua? No, no lo sé, porque tú sabes primero que los que llegan al final, los tres se lo han merecido. Y va a depender mucho del ganado que tengan enfrente, ¿no? Bueno, estuvimos comentando la ganadería le gustaba a los tres y yo le deseo muchísima suerte a los tres. Entonces, el que gane se va a llevar nuestro aplauso y los otros dos el reconocimiento. Bueno, sea quien fuere, lo que sí está claro es que muchísimas gracias a la Fundación por estar un año más con nosotros acá en Rural del Sur. Muchas gracias a vosotros por colaborar y ayudarnos a llevar este proyecto adelante. A disfrutar y suerte. Venga, gracias, nos vemos ahora, Emilio. Las declaraciones de don Manuel Ruiz Rojas, una de las partes fundamentales también de este circuito porque indudablemente son de los patrocinadores. Aquí vemos al Matador de Toros Antonio Fernández Pineda, vemos a Manuel Jesús Carrión también. Suerte Torero. Los saludamos en directo. Don Manuel, por favor. Bueno, Torero, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Me imagino que un día como hoy es un día principal para la carrera de un torero. Pues sí, es un sueño cumplido, el torear en Sevilla, el verse en el abono y la verdad que el circuito de Nueva Andalucía te da esa oportunidad y es lo que digo, es un sueño para todos los chavales que queremos llegar a ser toreros. Tú estás funcionando muy bien, has estado mucho tiempo en la escuela de la Algaba y poco a poco vas creciendo como persona y como torero. Pues sí, sobre todo eso, para crecer como torero hay que crecer como persona y el paso de los años en la escuela la verdad que me ha venido bien para ir aprovechando la oportunidad y abriéndome camino en este mundo. Hoy hay tres estilos totalmente distintos, hay muchísimos ambientes, nada más atrevo a preguntarte por quién vas a apostar pero ya torear en Sevilla indudablemente es un gran premio. Por supuesto, yo no me atrevo a decir quién va a ganar los tres, son tres pedazos de torero cada uno en su concepto y estoy seguro que van a dar una gran tarde cada uno de los tres y cada uno va a sacar lo que lleva dentro. Bueno, Jesús Carrillo, muchas gracias, que disfruten la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ahí están las declaraciones de un novillero que sabe lo que es torear en Sevilla, sabe lo que es estar a las órdenes de un maestro muy exigente como es en este caso Manuel Carbonell, un torero de la Algaba y esto no para de venir gente, aquí, como podéis comprobar, estamos hasta arriba de personalidades. Hoy es un día muy importante en Sevilla, una novillada que siempre ha tenido un grandísimo tirón y más hablando de esta quinta final. hay muchos novilleros que están cerca por aquí, vamos a ver ahora quién se nos acerca para hablar de... Tenemos a los compañeros intentando cortar el paso, el delegado del gobierno está a punto de llegar, también las autoridades como Antonio Sán, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía que ha apostado en todo momento por este circuito, corre una ligera brisa, vamos a cogerlo, vamos a coger a don Manuel Luque, por favor, don Manuel Luque, maestro torero, banderillero, ¿qué tal don Manuel? ¿cómo estamos? Bien, aquí venimos a disfrutar de los chavales, ¿no? Qué bonito ambiente estamos viviendo en esta previa. La verdad es que sí, que hay un ambiente que yo amo, precioso, parece que estamos en la Feria de Abril, ¿no? Usted que conoce perfectamente el campo bravo y a los novilleros de futuro, ¿hoy se atreve a dar un nombre? No, no porque está usted muy preparado y aquí depende todo de la bolita, de los que hay encerrado, el factor fuerte es muy importante. Lo que sí está claro, don Manuel Luque, que hay una rivalidad sana entre Mariscal y Zulueta, Zulueta y Mariscal, pero no podemos perder de vista a Almeya. Que va, va a perder de vista, si se ataca desde que sale del minuto uno está atacando, que va, para el cartel muy, vamos, que no es fácil. Y una novedad de garantías como la de Femi Borges. Por supuesto, la novedad de lujo, a ver si inviste. Bueno, pues a disfrutarlo y que haya suerte. Después a las nueve, más o menos, sabremos quién ha sido el triunfador. Gracias, don Manuel. Suerte. Las declaraciones de Manuel Luque, un grandísimo profesional, un gran maestro del mundo de Toreros de Plata, persona que conoce perfectamente el campo, el campo bravo. Y, bueno, antaño con Espartaco, con Paco Heda, en fin, con varios profesionales que le han hecho también ser un referente en la, en la profesión. Seguimos, seguimos, son las seis y media de la tarde, prácticamente a media hora de comenzar esta gran final de la quinta edición del circuito de Noviado de la Fundación del Toro de Lidia, con el patrocinio de Caja Sol, de la Fundación Caja Rural del Sur, de Canal Sur, por supuesto, también, y de la Junta de Andalucía. Qué importante es apostar por la fiesta de los toros y crear este ambiente. Hoy tenemos un ambiente en Sevilla tremendo. Afortunadamente, nos vemos en esta Puerta del Príncipe, el sueño de todos los toreros que hacen el paseillo en el Vaticano del Toreo, como así se le denomina por aquí, por Sevilla, y estamos a la espera de que nos lleguen, bueno, pues más personalidades. Vamos a ver quién aparece ahora por aquí. Tenemos a los compañeros que están, bueno, pues, ya llamando a los toreros, a la clase política, que enseguida, enseguida se van a dar cita en este set, que es la Fundación del Toro de Lidia, como ustedes pueden ver aquí, Diputación de Málaga, Real Maestranza, no nos podemos olvidar también de la Real Maestranza. El pasado miércoles, los tres novilleros vivieron una jornada auténticamente de figuras, puesto que visitaron, tuvieron audiencias con muchísimas instituciones, donde fueron recibidos para, bueno, pulsar su opinión, para tener un encuentro de lo que están viviendo en estos momentos previos a lo que es la cita de la gran final. Tenemos a personas, chavales jóvenes que se acercan a la fiesta de los toros, qué bonito es ver a la juventud en la Real Maestranza y en cualquier plaza de toros. Tal vez tenga mucho que ver, pues, en ese sentido, las grandes figuras del toreo que hay en el día de hoy. Por cierto, una de ellas, Roca Rey, que arrastra a muchísima juventud, pues, en su tiempo, también estuvo en la escuela taurina de Camas. Hace unos días pudimos comprobar cómo triunfaba Andrés Roca Rey en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, la feria de mayo del caballo que ya ha terminado con grandes nombres propios. Aquí tenemos a tres finalistas, tres finalistas que a buen seguro podían haber sido otros tantos. Las ilusiones de todos ellos querían estar aquí en la final. Vamos a pulsar la opinión de Borja Cardelux, al director general de la Fundación del Toro de Lidia. Señor Cardelux, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Me consta que le gusta mucho Sevilla. Sí, muy bien. Un descubrimiento para mí, que soy del norte. Gracias a los toros he redescubierto Sevilla, ¿sí? Bueno, estamos en la Puerta del Príncipe, un lugar de sueño, un lugar de, bueno, que todo torero, todo el que se viste con el chispeante quiere salir por esta puerta y qué bonito marco para celebrar una final como es la Real Maestranza. Es muy emocionante y lo comentábamos antes con el equipo, cuando esto empezó hace cinco años, que era, bueno, una idea, a ver cómo surgía y acabar aquí, en la Puerta del Príncipe, en la Maestranza, es que es una cosa que no se puede pedir más, ¿no? Año a año ha ido creciendo el circuito, afortunadamente también con el patrocinio de entidades privadas, por supuesto, no nos podemos olvidar de ello, porque son una parte fundamental, pero sí está claro que hay un trabajo detrás, un aurdo trabajo detrás, tremendo de la Fundación y usted tiene mucho que decir en todo esto. El trabajo aurdo, sí, eso tengo, por desgracia, tengo mucho que decir, pero no voy a decir para no aburrir, pero sí que, que la Junta de Andalucía, que la Fundación Caja Rural del Sur, que la Fundación Caja Sol, que la Diputación de Málaga, que la Real Maestranza Cabería de Sevilla apuesten por, que, bueno, por supuesto Canal Sur, ¿no? Que apuesten por los toros, que apuesten por esto, eso, es que eso es lo más importante. Le voy a hacer ahora una pregunta comprometida, yo sé que es comprometida, un nombre para hoy. Yo voy a decir un nombre, no, no voy a decir un nombre. Me acaba de dar una media, como han podido ustedes comprobar, me ha pegado una media a un pase por alto. No, no, la verdad es que, pocas veces hay tres chicos que los tres estén tan parejos, que los tres te apetezca tanto que ganen y que los tres tengan tantas posibilidades de ganar, la verdad, ¿eh? Porja, cara de lux, muchísimas gracias, director general de la Fundación del Toro del Día. Enhorabuena por su trabajo y gracias por hacer que el circuito sea una auténtica realidad y cada vez más importante dentro de lo que es el mundo taurino. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Borja. Bueno, las declaraciones de Borja Cardelux, director general de la Fundación del Toro del Lidia. Saludamos a una gran fotógrafa y una gran amiga, como es Melanie Huerta. Bienvenida, Melanie, ¿qué tal? Vamos a llamar a Melanie, Melanie Huertas, la jefa de prensa del maestro Daniel Luque, y amiga personal de quien les habla. Melanie, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú que tienes una sensibilidad tremenda a la hora de poner ese objetivo, bueno, y en la vida también, yo sé que es comprometido, pero hoy si tuvieras que dar un nombre... Bueno, por el tema personal, por un amigo mío diría el Zulueta, pero por mi gusto personal, verdad que Mariscard me gusta mucho, que yo lo veo con algo distinto. Han visto ustedes cómo nos ha dado una de cal y una de arena, o sea, nos mete el toro en suerte y luego nos pone a los dos. Sí, es verdad, Melanie, que hemos coincidido que ya es un triunfo venir a Sevilla para torear una final. Sí, la verdad, que ya han hecho, bueno, ya un gran camino porque al final todo el mundo conoce los nombres de los tres, así que ya, luego ya veremos la suerte que hay hoy, pero creo que ya todo se va a dar a mí. Y ahora una cuestión más personal, el maestro Luque, sensacional, ¿no? Sí, creo que hasta en un momento, bueno, no soy la mejor indicada para decir algo, la gente va a decir que no es la objetiva, pero creo que sí, que hay que ver lo que hace, hay que ser al campo o toreando. Querer en vista un toro o no, es capaz de sacarlo mejor y eso creo que son poco capaces de hacerlo. Melanie, gracias por atendernos y que disfrutes la tarde. Muchas gracias, también. Gracias. Las declaraciones de una gran profesional me llaman por un lado y por otro, tenemos al señor consejero, vamos a ver si nos lo acercan los compañeros para hablar con el señor consejero de la presidencia, don Antonio Sán. Viene para acá, también tenemos a parte de los jurados, a parte de los dos jurados, don Manuel Viera, maestro, José Luis López, otro gran compañero. Vamos a esperar que el señor consejero aparezca por aquí y enseguida hablamos con los jurados de este circuito. Manolo, por favor, José Luis, si sois tan amables acercaros. Vamos a pulsar brevemente la opinión de lo que hasta ahora, yo iba a decir que había estado anónimo, pero no lo soy porque soy dos referentes de la información, no solo en Sevilla, sino a nivel nacional y no voy a decir por antigüedad, pero me voy a ir por el que tengo a la derecha y después un poquito más para allá. Don Manuel Viera, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? José Luis López, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Bueno, sois jurado de este circuito y os lo han puesto muy difícil los chavales. Bueno, han llegado a la final verdaderamente los que tenían que llegar, o sea, los tres mejores. O sea, que no lo han puesto difícil, el que lo ha puesto difícil ha sido los tres que han llegado, que se lo han puesto muy difícil a todos los demás. Pero luego ha sido un circuito con un nivel muy alto desde la primera de las nubilladas, incluso cuando estuvimos José Luis y yo en los de Buenavista, nos dimos cuenta de que allí ya era difícil escoger a los que debíamos de escoger, porque el nivel ha sido altísimo en todos los conceptos y han llegado aquí los tres mejores. Así que esperemos y deseemos que de los tres gane el mejor. Que os lo pongan fácil, señor Viera. No, fácil no lo van a poner. No, son tres conceptos muy diferentes, pero tres conceptos que gustan mucho y cada uno en su forma transmiten una barbaridad. Muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena, Manolo. Querido José Luis López, hoy hay una rivalidad sana, pero al fin y al cabo rivalidad y eso va todavía a enriquecer un poco más esta final, porque aquí en Sevilla hay partidarios como antiguamente de Joselito y de Belmonte y en este caso de Zulueta o Mariscal, Mariscal o Zulueta. Realmente se te ha olvidado decir que también es una rivalidad necesaria, porque ahora mismo tal y como está el toreo que vengan dos chavales como estos, que sean tan buenos los dos, que sean tan diferentes pero que se complementen también, pues es complicado. Así es que están ahí, no hay que olvidar Almeya, ojo, que Almeya ha hecho unas semifinales muy buenas, muy buenas también, así que vamos a ver qué pasa aquí en la maestra y esperemos que como dice Manolo que gane el mejor. Bueno, pues que haya suerte y que gane el mejor, ¿vale? Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Nos vamos con el señor consejero de la presidencia, don Antonio Sanz, que lo tenemos aquí cerquita. Saludando. Me alegro verte, perdón. Don Antonio, buenas tardes, señor consejero de la presidencia, bienvenido a su Sevilla. Pues encantado, muy feliz, muy feliz hoy de culminar este circuito de Novillada en el que tanto cariño y empeño le pone la Junta de Andalucía para apoyar a la Fundación Toro de Lidia, en lo que Andalucía ha sido pionero hace cinco años y hemos construido un circuito que ya se ha sumado a un número importante de comunidades autónomas y por lo tanto feliz, que además con un cartel espectacular, ¿no? Tanto Almeya, Zulueta, como Mariscal, es quizás el cartel soñado y sin embargo lo tenemos con unos toros de Feming Borquet. Yo creo que nos espera una tarde, yo vengo muy entusiasmado, creo que son, además de grandes figuras que he tenido la oportunidad de vivirlo en las plazas, son grandes personas. Recientemente estuve con ellos en un contacto que tengo todos los años con los finalistas y bueno, son gente maravillosa, gente sana, gente preparada, gente que estudia y gente que realmente se prepara también para la vida. Yo creo que eso demuestra la fortaleza y la seriedad de quienes apostamos por la fiesta y por quienes creemos en la taromaquia. Precisamente en estos días que estamos viendo que las plazas se llenan más que nunca y dice y dice el ministro y dice el ministro que los toros son irrelevantes. Bueno, la verdad es que es lamentable que en este caso tengamos un gobierno de la nación, el gobierno de Sánchez, que ataca permanentemente a los toros y ataca la libertad porque nosotros respetamos siempre a todos aquellos que crean o no crean en los toros y hay que respetar la libertad, algo que no hace el gobierno. Por eso yo quiero pedirle al gobierno de Sánchez que diga a las claras si apuesta y va a apoyar la libertad pero para ello no se puede tener a un pirómano haciendo de bomberos el ministro de Cultura o es cesado o que le quiten las competencias de asuntos taurinos. Ese es el respeto a la libertad que pide la Junta de Andalucía. Hay que dejar de atacar a una fiesta que representa nuestra cultura, que representa nuestras tradiciones pero también representa mucho de la economía, del turismo y del empleo del que vive muchísima gente. Por tanto atacar a la turmaquía es atacar a la raíz misma de España, a la raíz misma de Andalucía. Representa una realidad, una realidad incuestionable que es apoyada de manera muy mayoritaria por la ciudadanía y por eso el gobierno andaluz es taurino igual que Andalucía es taurino. Don Antonio, la Junta de Andalucía fue pionera en este circuito en tiempos de pandemia cuando estaba bueno pues acaeciendo una pandemia que fue tremenda se apostó estamos en la quinta final y como usted bien ha dicho cada vez hay más gente más jóvenes en los toros y hoy tenemos a tres chavales aquí que han levantado una tremenda expectación en esta real maestranza. Sin duda y bueno ya ambicionamos con algo que sería un broche maravilloso que hemos culminado este año con un objetivo y es que se puedan retransmitir para que toda la ciudadanía pueda ver este circuito enovelladas al completo por la radio televisión pública andaluza y en segundo lugar ahora queremos culminar otro proyecto que sería cerrar un circuito nacional con una final que se celebrará en Andalucía. Es el reto para este año y sería muy bonito que ese gran esfuerzo que hicimos hace cinco años que de la mano de Viterino Martín y de la mano de todo lo que representa la Fundación Toro de Lidia este año los novilleros apadrinados por Miguel Báez Litria y le queremos agradecer todo lo que está haciendo por apoyar a estos novilleros y ya Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.